Cuando se tiene una razón para amar intensamente Se descubre de repente que por ti late más fuerte el corazón Ay, cuando nos llama la pasión, nos hallamos frente a frente Para amarnos locamente y entregarnos sin reservas al amor Ay, amor, quédate muy dentro Aquí está tu rosa linda para vivir en tus sueños Ay, amor, que me estoy muriendo Es esta tu rosa linda que solo quiere tus besos Ay, amor, ay, amor, aquí está tu rosa linda Para vivir en tus sueños Toma mi alma, bebe mi cuerpo Que por tus besos me estoy muriendo Ay, amor, ay, amor, es esta tu rosa linda Que solo quiere tus besos Rosa linda Rosa linda Rosa linda Ay, amor, ay, amor